Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Suena Tremendo y hoy tenemos para ustedes la review de unos auriculares que son los Mese 12 Classics, gentileza de la gente de Mese Audio, la gente de Rumania, que es una marca relativamente nueva pero con algunos productos muy reconocidos como el Mese 99 Classics o el Mese Empyrian o un Ocinear Ray Penta que son una bomba pero bueno hoy para ustedes tenemos el producto de gama de entrada de la compañía que como les dije es el Mese 12 Classics. Si mi amigo la verdad que tenemos que agradecerle a la gente de Mese porque se han tomado la molestia de mandarnos este producto directamente desde Rumania vino. Que no tenemos buenos recuerdos de Rumania. No, no. La cocina buscaba en el segundo tiempo la paridad, la pausa tras el contragolpe. Realmente como decimos muy agradecidos y en esta oportunidad les vamos a contar cuál es nuestra experiencia con este producto de entrada de esta marca que también se está haciendo reconocida en el mundo biófilo a nivel mundial. Muy bien, vamos a ver primero qué hay en la caja, qué hay adentro, qué trae, así que vamos a la pantalla. Veámosle. Muy bien, acá están los Mese 12 Classics. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos la presentación, muy bonita. Mucheto. Muy premium. Aquí una caja, bastante rígida. Más rápido Federico. El cierre bueno. Acá vamos a poner los tips. Una cosa que no sabemos qué es. No preguntes, por las dudas. Menos averigua Dios y perdona. Sí señor. Y aquí tenemos el auricular en sí. Vean, esta es la construcción. Ahí estamos, perfecto. En madera y metal. Aquí vamos a ver. La boquilla. Corta, por cierto. Corta. En este caso yo las usé con el tip de silicona y el más pequeño, que era el que mejor me calzaba. Aquí tenemos el control remoto, que también sirve como micrófono. Es un auricular pensado para usar con el teléfono. Sí, que de hecho funciona bastante bien. Sí, tenemos el cable. Fíjense. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer así, mirá. Ahí está. Es de buena calidad. No es microfónico, contra lo que yo pensaba. Y tenemos el jack 3.5 con también el micrófono, ¿no? ¿Micrófono? Claro. Tienen el conector del micrófono. Ah, el conector del micrófono. Ah, ah, ah. Eso que se orienta. Perdón, perdón. Tenemos dentro de la caja también un clip, que como ven no lo hemos usado. No, pero bueno, a alguien le puede resultar útil. Esto también, que suele perderse. No le damos uso. Para guardarlo. Para guardarlo. Para guardar el cable. Y tenemos aquí tips de silicona. En varias medidas. Que en nuestro caso nos han venido fallados, ¿no? Tres L y un M. Así que por eso hemos usado el S. O yo he usado el S. Claro. Unos de doble falange. No ayudan mucho el sonido. Al menos en nuestra experiencia, ¿no? No. Pero bueno, están. A alguien por ahí le puede resultar apropiado. Y unas Comply Isolation. Lindo detalle. Así es. Memory phones de buena calidad. En su bolsito original y toda la cosa. Tenemos un par de calcos. Y el manual. Donde vemos... Por acá están las especificaciones para todo aquel que le interesa. Un gráfico de respuesta de frecuencia. Muy interesante. Sí. Muy lindo eso. Un buen detalle al menos. Y ahí tienen las especificaciones. Vemos que es un solo driver de titanio dinámico de 8 milímetros. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos las instrucciones también del control remoto. Y... Ah. Algo que no dijimos y que vamos a aclarar. Es muy difícil ver el L y el R. Para saber... A ver si lo podemos... ¿Ahí qué es eso, Gonzalo? ¿Qué es mejor? Eso es una R, ¿no? No. Eso no es nada. Esto no es nada. Es de costado. Ahí. Ahí se ve. Ahí está la L. Ahí se puede apreciar la L. Y acá tendría que estar la R. Y ahí está la R. Pero bueno... Que como ayuda a memoria, la R está en el control remoto. Sí. Podría ser un poquito más claro. Pero bueno. En fin. Así es como es. Así es. Bueno. Volvemos. Bueno. Muy lindo todo lo que había en la caja. Y bueno. Como habrán notado, una de las desventajas es que no tiene cable removible. Ni tampoco tiene en la última parte un ear hook. O sea, un gancho alrededor de la oreja. Ni cable con memoria. Así que para el tema del calce, lo que yo encontré más cómodo es hacerle el ear hook yo a mano, digamos. Como están viendo en el video. Se calzan. Y después el cable es bastante fino. Y no es molesto ni invasivo. No lo van a sentir alrededor de la oreja. Y de esa forma van a tener un buen calce. Que siempre es fundamental para una buena respuesta de sonido. Sí. Está pensado para un uso, digamos, estándar. ¿No? De esta manera. Así es. Colocados de la forma en que mostramos en el video. Puede resultar un poco más cómodo. ¿No? Así es. Menos propenso a que se pueda salir de un tirón. Y enredar. Y esas cosas. Muy bien. Disculpame, pero me parece importante mencionar. Que vos decías que no tiene cable removible. A esta altura ya de lo que es el mercado de auriculares. Sobre todo auriculares principalmente. Auriculares in-ear. El hecho de que un auricular que el precio ronde en los 70 dólares. Es una contra bastante grande. Si dijésemos, te la compensan de sobremanera con el sonido. Pero bueno, vamos a entrar en el tema sonido. Abramos esa puerta. Abramos esa puerta. Abramos la caja de Pandora. No es un sonido que impresione de sobremanera. Obviamente es un auricular muy sensible. Como vimos en las especificaciones. O sea que volumen les va a sobrar. Nunca les va a faltar. Pero bueno. La contra principal de este auricular. Es la falta de definición o de detalle. En las frecuencias bajas. Tenemos una muy buena presencia de bajo. Sobre todo en los subgraves. Los subgraves están mucho más presentes que en otros auriculares. Pero de nuevo. Si bien llega bajo. Le falta definición. Está controlado. Pero le falta textura. Le falta experiencia audiófila. No es lo que van a lograr con estos auriculares. En ningún momento. Con ningún género. Y con ninguna canción. No la van a pasar mal. No. En cuanto al tema de los medios. Bueno. Las voces masculinas andan un poco mejor que las voces femeninas. Y los agudos están bastante controlados. Nunca se van a cansar. No hay sibilancia. No es punzante. No es punzante. No es agresivo. Sí. Esto tiene por supuesto un pro. Que se lleva bien con todos los géneros. Tiene un sonido muy natural. Eso sí. Eso es lo más positivo que me parece a mí. El timbre. Los instrumentos. Todo suena muy natural. Que es algo bastante usual. Perdón. En los auriculares con driver dinámico. ¿No? Así es. El driver dinámico tiende a favorecer a la naturalidad del sonido. Y por ahí es más difícil lograr eso con una auricular de armadura balanceada. Por ejemplo. Tiende a ser brillante la armadura balanceada. Y sí. A sonar un poco raro. Sí, 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 sí. Pero bueno. En lo que es aislamiento. Promedio. Soundstage e Imaging también. No hay nada que criticarle. Digamos. Ni nada que realzar a la vez. No. No. No es. Es un auricular promedio. Digamos. Con una construcción premium. Con algunos accesorios también premium. Pero bueno. Le falta la experiencia audiofila. Al fin de cuentas. Lo recomendamos. Le podemos decir. Como hemos dicho con otros productos. Sí. Compren esto. Porque no se van a arrepentir. Probablemente no se arrepientan. En lo que es el sonido. No van a decir. Uy. Qué mal que suena esto. Pero por el costo. Pueden. Pueden tener opciones mucho mejores. Sí. Depende de lo que busquen. Como dice Gonzalo. Comparándolo con algo de la misma gama. Que es el Tinte 3. Que vimos hace poco. Al menos la misma gama de precio. ¿No? Así es. Que está el link acá arriba. Sí. Y bueno. El otro es. Tiene mucho más detalle. Pero cansa. Sí. Pero cansa. Y con algunos géneros. No se lleva bien. Esto es. Un todoterreno. Que no se destaca. Digamos. Pero bueno. Si lo van a usar para ir por la calle. Y no le van a prestar mucha atención al sonido. Sí. La calidad de construcción es buena. La marca es buena. Son lindos. Son bonitos. Tiene garantía. Están hechos en madera. Con madera y metal. A ver. En el aspecto de construcción. Son premium. ¿No? En eso no. No. No hay nada para decir en contra. No suena mal. Pero como decimos. Podría suena mejor. Sí. Definitivamente. Sobre todo por el precio. Y sobre todo por cómo está el mercado de vehiculares. El Cineer. Hoy por hoy. Muy bien. ¿Algún más para agregar Gonzalo? No de mi parte. Bueno. Les dejamos nuestras redes sociales en la descripción. Por favor síganos. Comenten. Compartan. Les dejamos el link en la descripción de Mese. Vean. No solo este producto. Sino todos estos que les comentamos al principio. Que son muy buenos. O dicen que son muy buenos. Ya lo probaremos nosotros. Sí. Muchas ganas de probarlo realmente. No hemos escuchado malas reseñas o malos comentarios. Acerca de los productos de Mese en general. El Mese 99 aparentemente es muy alargonado. Muy alargonado. Sí. Sí. Y no se olviden de darle like al video. Suscríbanse al canal. Si es que les interesa. Si no. Suscríbanse igual. Y nos vemos en la próxima. Gracias gente. Hasta luego.